...de Uribe, de Ginás, de Vargas, el centro será de Mojica. Levanta las manos Begovich, que está agazapado ahí en sus tres palos. Viene Millonarios para el primero de esta tarde, arriba Ginás, le prende el palo... ...¡Gol! ¡Gol! ¡De Millonarios! ¡Llegó el embajador! Ginás, el mejor del partido hasta ahora, en defensa y en ataque. Recibe el premio merecidísimo. Y en 18 minutos lo gana Millonarios, en clave de pinball este duelo 1-0 ante Everton. Hoy había sido un atacante más el Kaiser, Ginás, merecidísimo para él.